Hola comandos, el día de hoy vamos a reaccionar al último vídeo que subió Cuba en YouTube, la persona que distribuye los hacks Últimamente lanzó este nuevo script, vamos a estar viendo los tipos de hacks que tiene este men Y bueno, por el momento tenemos que esperar a que Garena dé solución definitiva a esto Y como jugador legalmente no debemos recargar más diamantes, vamos a ver qué es lo que hace este men En este caso tenemos el bug tirolesa que es el modo fantasma Que lo que hace el modo fantasma únicamente es escondernos, podemos esconder en un lugar Lo activamos y nos podemos teletransportar a otro lado Por eso que algunos de ustedes han visto la famosa teletransportación Bueno, si activas el modo fantasma y te mueves a otro lugar Automáticamente, tú después lo desactivas, automáticamente te teletransporta de un lugar a otro lugar Y pero te pido que por favor no uses estos hack en clasificatoria para que no bañen la experiencia de otros jugadores Y no solamente eso, también te invito a que solamente uses una cuenta de invitados Ya que te pueden dar bug usando este tipo de aplicaciones Después de que sepas todos estos términos, crack, ahora sí, vámonos con lo demás Modo pickup piedra, ¿qué hace esta función? Esta función lo hace, lo que hace es meternos en las piedras, ¿vale? Con esto nos podemos meter en todas las piedras que hay Ráfaga VIP es para disparar muchas balas En vez de una, muchas balas, pero es solamente visual ¿Vale? Mejorar puntería, pues supuestamente te mejora un poco a la hora de apuntar a un enemigo Aumentar munición, anochecer, que es el modo nocturno Ya lo tengo activado, tengo muchas cosas activadas Remover árboles, remover césped, remover neblina Correr y curarse, que ya lo tengo activado también Todo blanquito, que está súper bueno La antena, la famosa antena, como ustedes ya conocen No puede faltar en una partida Pero a mí no me gusta utilizarla mucho porque se ve un poco fea A mí me gusta jugar más natural Así que vámonos a ver qué tal nos va Ya tenemos todo activado, muchachos Vamos a ver qué tal nos va en esta partidita Ahorita no me encuentro con ningún, casi ningún hack activado Solamente tengo aquí lluvia de balas Tengo para correr y curar más al mismo tiempo también Así que mira, ahí tenemos un enemigo, ¿ok? Si ustedes quieren pueden activar la antena Para que sepan dónde se encuentra cada uno de los enemigos ¿Vale? Yo en este momento no la activo porque estoy en la PC Y en la PC la antena no funciona ¿Vale? Eso es algo que quiero que sepan que es muy importante En la PC la antena no funciona Mira, aquí tengo este enemigo Que son boxitos, pues Son boxitos Ok, aquí lo hemos matado Como puedes ver, dispara muchas balas Pero pues las balas son completamente visuales Si no, de una sola bala lo matara Vamos a probar también la función de correr y curarnos ¿Ok? Esa función, con esta función podemos correr y caminar Y al mismo tiempo podemos curarnos también Pues ahí tenemos el modo noche Lo que es todo blanquito Esto es lo que hace, nos convierte a todos los personajes en color blanco También está muy buena e interesante esa función ¿Vale? De preferencia les recomiendo que utilicen todos La antena Ya que la antena hace que Pues podamos ver a los enemigos que se encuentran cerca de nosotros ¿Vale? Vamos a ver Así nos encontramos a otro más por acá Ahorita me encuentro jugando sin la antena Ando jugando con todo lo demás sin la antena Espero y Pues que en la PC En mi computadora no funciona la antena muchachos Pero en el teléfono te funciona fantástico ¿Ok? Ahí está Rápido y furioso Matamos de un solo disparo en la cabeza A ese bolsito Recuerden chicos No usar este hack en cuenta principal Y no usarlo en clasificatoria Mi recomendación es que lo utilicen nada más En cuenta secundaria Y no dañen la experiencia de otros jugadores Solamente utilízalo en clasificatoria Yo sé que en clásico también la gente juega y entrena Pero se siente diferente Encontrarse un hacker en clasificatoria El motivo por el cual nos odian tanto a los hackers Es únicamente porque Supuestamente bajamos puntos en clasificatoria a las personas Estoy seguro que si en este juego no hubiera clasificatoria Los hackers pues Tal vez no tuvieran tanto Tanta Tanta crítica Y bueno en lo personal Comandos Vamos a ver Garena que va a hacer Sobre este asunto Porque ya Definitivamente esto ya no tiene vuelta atrás Y ya está un poco aburridor el juego Ya está aburriendo a todas las personas A todos los jugadores Entonces para hacernos sentir como usuarios Y para que Garena haga algo definitivo Y repare este inconveniente con los hackers Nadie debería recargar diamantes Entonces en lo personal Yo ya no voy a volver a recargar ni un solo diamante